bien en esta ocasión vamos a configurar lo que es la conexión trunk o troncal de dos switch que tienen lo que son velan bien vamos a tener dos switch voy a colocar los computadores estamos 1 2 3 4 a esta mientras hago las conexiones de las computadoras al switch en este caso voy a utilizar los puestos fast ethernet 2 y 3 para conectar las computadoras dado que el 1 lo voy a utilizar para la conexión troncal bien el modo de conexión que vamos a utilizar ahorita para estas velan va a ser el modo de trunk es un modo que permite la conexión entre las velan en de dos switches voy a utilizar un cable de conexión cruzada para conectar el fast ethernet 1 con el fast ethernet 1 el otro switch bien ahora vamos a configurar rápidamente las direcciones ip de cada uno de los equipos vamos a configurar lo que es el gateway y el dns dado que no tengo los equipos en este caso para este modelo que tenemos aquí bien aquí cabe señalar que hay varias modalidades para lo que es la conexión trunk en cuanto a lo que está empaquetado pero pero se hace innecesaria su configuración en el caso del modelo que estoy utilizando en el simulador debido a que estos modelos solamente incorporan una sola modalidad bien voy a conectar un equipo a través del puerto de consola al switch a de vez 232 al puerto de consola utilizo lo que es terminal bien entonces vamos a utilizar un central modo privilegio y para pasar al modo de configuración vamos a crear las velan 10 automáticamente pasa al modo de configuración de velan y le doy de alta la velan 11 utilizo el comando exit interface tras ethernet 0 diagonal 2 para pasar el modo de configuración de la interfaz en este caso se está refiriendo aquí a la interfaz que conecta este primer equipo de cómputo bien entonces utilizamos switch port switch port access pelan 10 salgo vamos al 0 3 y le voy a decir que va a ser a la velan 11 bien lo que hemos hecho hasta aquí es que esta máquina de aquí accede a vía velan 10 esta máquina de acá accede vía velan 11 bien donde estamos muy bien si notan la conexión del switch pasó al estado naranja y de ahí regresó nuevamente a verde en el caso de los equipos en este tutorial va a regresar a verde para indicarnos que el puerto salió de línea momentáneamente y se vuelve a reconfigurar bien ahora voy a la interfaz a la 1 y ahí lo que voy a hacer es utilizar nuevamente el comando switch switch port pero ya no va a ser access sino va a ser mode trunk para cambiarlo a esta modalidad vemos que aquí nos manda el mensaje de que la interfaz de lo que es la interfaz 01 ha cambiado su estado a down si desactivado y después cambió a muy bien voy a salir de todo esto ok voy a cerrar cerrar aquí bien ahora voy a desconectar el equipo lo voy a conectar del otro lado al otro switch ahí está nuevamente y hacemos lo mismo modo privilegio con el comando enable configure terminal para pasar a la modalidad de configuración damos de alta nuevamente las vlamb salimos del modo de configuración de vlamb vamos a cambiar el modo de configuración de interfaz fast ethernet 0 diagonal 2 ok switch port access vlamb 10 exit switch port para la interfaz 3 ahora para lo que es la vlamb 11 muy bien y al igual que en el caso anterior pasamos a la interfaz 1 y aquí vamos a hacer switch port modder trunk bien términos prácticos acabamos de conectar las vlamb que están de este lado con las vlamb que están de este otro lado ok voy a desconectar esto ok si hago una prueba de aquí de este equipo a este otro como están en dos vlamb diferentes nos muestra que se ha fallado la comunicación si hago de este equipo a este otro equipo que está en la misma vlamb me dice que es exitoso bien ya tenemos la comunicación a través de un puerto físico en modo troncal para lo que es estas dos vlamb bueno pues eso sería todo por esta por esta ocasión vamos a ver vamos a ver